Música Señores, ustedes saben, hay mucha gente, la cosa está poblada, usted escuchó la promo, no es un artista, son cuatro artistas que tenemos sentados en las sillas calientes de Zozobrita Music Radio En estos momentos recibimos a una asociación de youtubers que están trabajando acá en el país para mejorar y para que usted no tenga que estar dando vueltas y buscando por allí, tirándole el DM por allí y ubicando por allí, tirándole a aquel que aquel me lo puso más caro No, hay una cosa que se llama aquí, una asociación de youtubers que están trabajando bien en República Dominicana, se llaman YouTube Clan y están con nosotros, buenas noches los muchachos Lo primero que van a hacer es decirnos el nombre de cada uno para que la gente, para que la gente más o menos se vaya ubicando, el que esté escuchando online, el que esté escuchando por las diferentes emisoras y quien nos está viendo YouTube, suéltala Sí, buenas noches Espérate que hay un fallo, el capo me dijo, y que no le hablo de una vez, que el muchacho habla mucho Dale, dale ahora, a ver Bueno, primeramente buenas noches, gracias al público de Zozobrita Music, gracias a ustedes por la invitación Gracias, gracias a ti, mi hermano, por aceptar Mi nombre es Faranduleros Boy, integrante de la... Boyn Faranduleros Boy Ah, Boy Es que este es de Topo Boy Si, no, yo entendí, bueno, pero de la familia ya, si termino en Pollo es de la familia Faranduleros Boy, mi canal cuenta con 46 cabras mismo Ah, pero bien, eh Esto sí, esto sí No es como, no es como... Que vas Dale, dale, Faranduleros Boy Ese yo sí que es este vos patiño No, no, eh, eh Me reconoció, obvio Yo me había ido infiltrado, me reconoció ella El malumio, dale a la luz Eh, máscate a Valla Todavía ando en eso Dame la luz, dame la luz Eh, a mí me conocen en YouTube como Vainito Urbana Vainito Urbana, yo creo que sí, que yo le he llegado Está duro Vainito Urbana, yo le he visto Y incluso, eh, entre al... al Instagram oficial de ustedes El YouTube Clan El YouTube Clan y veo todos los... los Instagrams de ustedes No, no, los Instagrams que los tienen Eh, ¿por qué el tuyo está del primero? Espérate No, no, por si acaso no fui yo, por si acaso no fui yo que hice eso Ah, bien Que lo colocó, no sé ¿Cuánto K? ¿Cuánto K tú tienes? Eh, doscientos o veinte aproximadamente Ah, pero por eso que él está del primero No, por eso que él está del primero Pero no en Instagram, no en Instagram, sino en YouTube En YouTube, en YouTube Ah, no, son muchos mejores Bájate un chin negrito, dale la luz Dime cuál eres tú Buenas noches, yo soy Samuel Rodríguez De Adición Musical RD Estamos contando ya con lo que es 82K Bien Ay, padre Y estamos manejando ya lo que es nuestra cuenta de Instagram En YouTube Clan Que ya está aproximadamente a 30K Bien, qué bueno, mi hermanito ¿Tú? Aquí se presenta Capricornio TV Ah, pero está duro Capricornio TV Sí, tú lo has visto No, esa es la casa después de Aries Sí La caballera en Chodiaco No, no, si tú supieras Tú sí veías, tú sí veías Yo le puse Capricornio, yo no sé de nada de eso Capricornio, entonces, ¿cuántas K tú tienes? Exacto, exacto ¿Cuánto K? 82K 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 219K 219K 46K Ay, padre Y yo no llego ni a una K Esto tiene que hacerme un par de posts Síganlo Es que ponga mi cuadrito de Rayo Music Poo y tírenlo Síganlo los tigres Ayúdenme ahí Y en YouTube Y faltan más, faltan más todavía Ah, faltan más ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos es el clan de los YouTubers? ¿Cuántos son? Oficialmente ahora, hasta ahora somos 6 YouTubers Falta La Patana Music Y La Patana está vivo todavía La Patana está prive de mi hermano Patanamusicall.com Esa es la que tiene la página Muy buena, muy buen periodista Sí También está Urban House Que él es un YouTuber dominicano Es radicado en Estados Unidos Ya Y él es ¿Y cómo se hace cuando entra una pauta? No, 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 espérame No, 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 espérame Ustedes pueden dividir lo que están aquí Pero en el día y allá No, eso se envía Se envía, pero Pero si va a coger de qué Eh, tanto Eh, tanto Tú le vas a mandar 50 dólares para allá Muchachos, vamos a decir 50 dólares A ella le pasa La prioridad realmente no es el dinero Ah, no, pero me gusta eso Son amigos míos Si tú quieres, yo le administro Ya son amigos míos Yo le puedo administrar ¿Eh? ¿Qué es lo que te dice? Así que yo pienso Yo puedo administrar Es que tiene cuidado Porque él es que maneja esa parte Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ay, está como el amigo Está como el amigo mío Es una ayuda Es una ayuda Esta asociación la estamos formando Sí Eh, más por la unión No, no, es que tanto por el dinero No, no, eso es la checha Hemos observado que ya hay Organizaciones como los DJs Ya todos están organizados Sí, sí, claro Ya hay muchas asociaciones de DJs Pero nunca se había visto Una asociación de YouTube Y eso es lo que nosotros estamos Pero están buscando más ¿Cuáles son las cualidades Que tiene que tener un YouTuber? ¿Cuántos callos tengo que tener Para estar en la asociación Para poder comenzar a grabar? Primera, en primer lugar No es cuestión de número Sí Sino es de ver O sea, tu deseo real De pertenecer a la asociación De capo, nosotros tenemos el deseo De capo Tenemos el deseo Y más si hay pauta Lo que no tenemos es K Y más si hay pauta Y lo más lindo que nosotros Podemos jalar más pauta O sea, me tienen que llevar La puta de ustedes Pero yo pongo a la pauta Arroba de capo Ya yo estoy ahí También con el clan De los YouTube Pónganme ahí en el Instagram De mañana Que yo lo voy a poner Mira, yo tengo una inquietud Ustedes son seis YouTubers Hacen una asociación A la hora de ustedes Subir material Al canal oficial De la asociación Ustedes suben un material Independiente De lo que sube cada quien A su canal Cada quien tiene un día De la semana Para subir un contenido Oh, que bien Muy interesante Oh, pero bien Muy interesante Oficial del clan Porque cada quien Tenemos otro canal Sí, pero eso digo Ustedes suben contenido Tanto para su canal Como para el canal De YouTube Las entrevistas oficiales Que nosotros realizamos Ah, ustedes hacen entrevistas también Claro, lo hicimos Al Nápoles Hicieron una Nápoles Tantón 80 también Ah, yo creo La de Cortón Yo la vi Cubrimos también El detrás de cámara Del nuevo video Del poeta callejero Huaca La Junta del Fóter Y pueden disfrutar De ese video En nuestro canal oficial También ¿Del video? Del video no Es detrás de cámara Están robando Entonces Tienen el video Ustedes Ustedes también roban eso Cuando ustedes son Roban contenido Porque para llegar A 82K Y a 100 y pico de K Y a 200K Hay que robarse Su contenido Y tú a veces No quieres hacer un lío Con eso Porque nosotros Me tienes alto A mí Sobre todo Nosotros Nos lucramos De la cuenta De las redes sociales Como todo el mundo Porque ahí Nosotros depuramos La noticia Si Vemos que la noticia Tiene futuro Ahí se lejo Nosotros la implementamos Hasta nosotros mismos Pero un ejemplo Yo Yo Calculemos que yo Quiero pertenecer Que no tengo tanto 8500 El deseo Solamente a ese público O van a hacer video Un ejemplo de chiste Parodia O de otros artistas Que no sean urbanos Realmente Nosotros Nosotros lo que hacemos Es más Más contenido urbano Porque es el que el público Acepta más rápido Pero realmente Si tú entras a mi canal Entras al de Al de cualquiera de nosotros Tú puedes ver La misma noticia Pero Tú vas a ver Estilo diferente Ok Bien Yo doy la noticia Con un poco más de humor Él la da Como un poco más seria Tú me entiendes Él la da un poco más profesional Porque él estudió locución Y todo eso Y así sucesivamente Cada quien tiene su estilo ¿Y por qué tú me lo editas a él? Yo estoy en Chime Tú hablas de él Y brincas ya Y él no vale Porque es prieto No Háblame de él A mí me da lo mismo Un blanquito Que un maldito negro ¿Cómo se hace esta asociación? Porque ¿De dónde tú eres? Yo soy de Villamella Villamella Los Minasiris Los Mineros Los Mineros Herrera Son tres lugares Diferentes Y por lo menos Villamella Está más cerca de él Pero ¿Cómo ustedes se juntaron? ¿Cómo fue? Tú Josiate Por Diem Vamos a hacer una vaina Bueno ¿Cómo se hace ese junta? ¿Cómo se hace ese junta? Primeramente yo conocía A Capricornio TV Y a Adición Musical Que era lo que yo más me resalé Me resalé Un día Capricornio TV Hice un post de su oficina Que él tiene una oficina En su hogar Y él me etiquetó a mí A Urbano DR A todo el mundo Yo etiqueté A todo el mundo Que su oficina estaba disponible Para nosotros Reunirnos y ese ser Ok Entonces De ahí para allá Yo le tiré a él Y entonces él y yo Formamos una relación Y bueno Pues yo lo conocía ¿Qué tipo de relación sentimental? No, no, no No te esperas Tienen arete los dos No Ok Tienen arete los dos Están desde ahí Pero yo no Ok Y ahí para allá Formamos un grupo Lo que es de WhatsApp Pero todavía no había nada Hablado Si no que hablaba No normal ¿En el grupo Está el Moreno de WhatsApp? No 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 está Ok Siga Este Moreno Luego llega Y como tú sabes Que eres de WhatsApp Y que es Moreno Y vaina No, no Es que el Moreno Era el del WhatsApp Ah De YouTube Entonces llega este muchacho Y me tira por mi WhatsApp Que cuánto yo cobro por promo Le dije el precio De lo que yo cobro por promo Y él me habló Sobre la asociación Fue él En realidad la visión La tuvo él Ya Entonces yo le dije Déjame comentárselo a los muchachos Porque ya yo tenía el grupo Cuadrado Pero él llegó después Hubieron algunos Que se quisieran virar Lo dejamos afuera Realmente No, pero es un buen contenido ¿Quién se te viró? No, no, no Uno por ahí Está no eso Para que no déjese un like También en el canal Porque lo están mal asesorando Lo más grande Lo están mal asesorando Pero quién Ni fulano Porque tú tienes bien No, no Jamás ni nunca Ey, para que no den un like También ahí Es más Espera, déjame ponerme aquí Para que ellos Cuando yo le hablo de esta Si usted fue el que le dijeron Póngame un like Y comente Fui yo Por favor Para yo invitarlo Después Y traerlo aquí Para que se desahore Para seguir generando contenidos ¿Qué es entonces? Esa es la vuelta Realmente Yo tuve la visión De esto del YouTube Clan Fue hace mucho tiempo Incluso yo no tenía Tanta audiencia Como ahora Pero yo me fijé Que como decía Farandulero No hay No hay asociación De YouTubers O sea Los YouTubers Cada quien está por su lado Con un ego Un egocentrismo De que yo soy ¿Me entiendes? Porque esto se rige Como por números Yo tengo números Yo me siento como Más que tú Porque tú tienes menos Y no es así En realidad Cuando viene a ver El contenido que él hace Es más profesional Que el mío Que tengo más Más suscriptores Real Entonces realmente Él es más que yo Porque hace algo mejor Que yo Aunque yo tenga los números Claro ¿Y el de Santiago? ¿Ustedes no lo han escuchado? El chapuquito de Santiago ese ¿A la patana? No, no El de Santiago ¿Cómo que se llama? ¿Algenis? Algenis Lo que te digo de nego Esa persona Ah, es de él Que tú estás hablando No, no Sino que Es poniendo como un ejemplo ¿De quién era el tablado? Porque así yo sé De quién tú me estás hablando A muchas personas Yo he retirado ¿Qué te quiere caer? Como vamos a decir Exactamente ¿Qué buscan ustedes Alcanzar? Ya con eso ¿Ustedes quieren unificar Lo que es YouTube? ¿Ustedes quieren? Nosotros lo que queremos realmente Es organizar Lo que es La promoción Y la difusión de música A través de YouTube Es como No sé No sé Discúlpeme por la promo Pero antes de Del combo de los 15 O sea Yo sé que hay asociaciones Que fueron primero que ellos Pero ellos marcaron la pauta Antes de ellos Tú sabes que tú tenías que ir DJ por DJ ¿Cómo esta canción? ¿Cuántos son? ¿Tanto? Ya tú le has dado una cifra A fulano Y fulano se te hace responsable De tu promo Es real ¿Entiendes? Eso es darle facilidad Al nuevo talento En vez de que estén Tirando a los 7 Por lugares diferentes Que nos tiren Se le tire un solo Y también que sea Un precio módico Que sea un precio muy bueno Pero y si un ejemplo Porque ahí es Telecom Tiene a veces el presupuesto Un ejemplo Y dice Yo quiero que me Yo quiero pautar Con fulano Y fulanito Se hace Se hace Se hace Porque tenemos dos paquetes Para ese tipo de Tienen combo Y tienen también Un combo más grande Que es con más promociones Obviamente Y tenemos otro más pequeño Que sería Haciendo unas promos Por cada canal Ok Que eso no nos cuesta nada Que bueno Que bueno Que jóvenes que están trabajando Entonces usted me dice Que actualmente Son 5 6 6 Y hay uno que es de allá De Estados Unidos ¿Cuánto tiene el de Estados Unidos? ¿Cuánto tiene? Están en competencia Y los 3 En 85 Sí, porque nosotros Hacemos competencia Casi enemigo ¿Es verdad? Sí Y se tiran ful Y de todo Y nos tirábamos ¿Y qué? ¿Cómo es robarte un contenido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es verdad? Déjalo ahí Como el caso Rayón Está peor que el hombre Sí, sí, sí Rayón Bregalo tú Bueno señores Muchísimas gracias A los muchachos Yo quiero que ustedes den Las redes No las den toditas Denme la de YouTube Porque vamos a durar media hora Nada más En escucharlas De las redes sociales Donde pueden ubicarlo También la oficina Por si acaso La gente quiere tirar O sea que le interesa Mucho lo personal Y cómo Y hábleme primero Antes de dar las redes ¿Cómo es la promoción? O sea Si yo digo Ok Yo quiero pautar con ustedes Yo tengo un tema ¿Qué es lo que Ustedes van a hacer por mí En todos sus canales? Bueno nosotros Tenemos dos combos El primer combo es Tres publicaciones Por cada YouTuber En su canal de YouTube Tres por cada YouTuber Exactamente Una publicación En cada Instagram Individual De cada YouTuber Y también una publicación En el Instagram oficial Que cuenta aproximadamente Con 30 acá Ok Y el otro combo Es una publicación Por cada YouTuber ¿Cuántos videos hacen? Uno por semana Uno por semana O sea Al canal de YouTube oficial Cada cual tiene un día Para publicar un contenido Pero Pero yo digo ¿Usted la publicidad Es para el canal oficial O para todos? Para todos los canales Bien Ok Entonces Tú me dices que tienen un día Un ejemplo Tú publica los martes En el tuyo Tú los miércoles Él en su canal Le publica cuando él quiera Cuando él quiera Diariamente Ok En el oficial En el oficial En el oficial El martes Exactamente Ejemplo Esto es los miércoles Pero hacemos contenido diario En el canal Para eso nos dividimos por día Que bueno Que bueno Es bueno saber eso Deme a las redes sociales Pueden encontrarnos Arroba YouTube Clan En Instagram Ahí tienen todos Todos los integrantes Nosotros Bien Los números telefónicos Para promoción Es 829 403 7025 Y 809 875 9606 Ojo La oficina está ubicada Cerca del 9 Ahí está Ahí vivo 9 de la De la Ahí vivo De la Duarte Sí De la Autopita Duarte Una pregunta Tú eres el que maneja Lo que es la financiación ¿Verdad? Esta entrevista Para YouTube ¿Cómo nosotros podemos Reclamar? Porque si nosotros Vamos a dar Repetivo Porque vamos a dar Repetivo Copyright Para que tengan Una idea Nosotros tenemos 200 Tenemos 65 Por ahí Cayendo A gente Podemos hacer un intercambio Ustedes pueden subir Los cortes En el internet oficial De su sobrita Así los tigres Van allá Y cogemos a Vio la vaina Y después hablamos Hablamos Rayo Pásenle el número De cuenta Callado Callado Y que nos pongan La vaina El problema El problema No es el dinero Así que Para que no haya problema Ustedes me lo dejan a mí Este tipo y yo Estamos casi teniendo problemas Tú verás que vos Patiño Vas a llegar a casa En esta vuelta Muchas gracias Por estar acá Sozobrita Miseradio Desde tu casa Sí señores Ya ustedes saben Continuamos con el contenido Que tiene YouTube Digo Sozobrita Miseradio 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 ¡Suscríbete!